Ahora no tendría institucionalmente demasiado problema, o sea, toda la Cámara de Diputados y Senadores tiene mayoría... No, el problema no está por ahí, el problema está hasta dónde pueden recortar. Le pueden recortar aumentando transporte y aumentando consumo, como gas, por ejemplo, a la clase media, lo que habrá que ver es el límite. Porque todos sabemos cuando la clase media se enoja, en un país, en una cultura como la Argentina, eso produce reacciones en cadena que son peligrosas. Yo sé que en el gobierno hay preocupación por este tema y están viendo de qué manera ir recortando subsidios, lo cual supone aumentar tarifas, pero evitando el riesgo de que eso pueda traer colas de rebeldía en algunos sectores. Eso lo están considerando en este momento. ¿Y cómo ves el rol en estas elecciones de la izquierda? Estoy hablando de izquierda, no solo, digamos, bueno, la izquierda que ya conocemos que fue elecciones, el frente de izquierda y el resto de la izquierda que también cumple un papel pero que no lo vemos y no tuvo divulgación por ahí mediante las elecciones con esta fuerte fuerza que apareció, que por ahí a nivel votos no se logró plasmar, 2% la realidad es que no es nada, pero sí se plasmó a nivel discurso, con las campañas publicitarias a la ley electoral abrirse a todos, bueno, hubo un acceso, digamos, de más igualitario a la pantalla. ¿Cómo ves el rol? Mira, ahí hay otra discusión dando vuelta. ¿Qué son las elecciones? ¿Qué son las elecciones? Yo creo personalmente que las elecciones hacen el defecto del escribano. Pasa algo en la sociedad y las elecciones vienen y lo certifican. Los sectores de izquierda que quieren un cambio profundo no lo van a lograr por elecciones. No lo van a lograr. Y eso el pueblo lo sabe. Entonces el pueblo yo creo que espera oportunidades de otra naturaleza. Y digo, y pongo ejemplos en la historia argentina, unos triunfantes, otros no. Fue triunfante el 17 de octubre. El pueblo salió, ganó en la calle y después, meses después, hubo un tiempo después, un par de años, hubo elecciones que certificaron que el pueblo ganó. Eso pasó en el 45. En los 70 hubo una rebeldía político-militar que llegó hasta ahí, pero antes de eso había habido una fuerte resistencia que también terminó en la calle con la vuelta de Perón. Después se convocó a elecciones y efectivamente el escribano, llamado a elecciones, certificó que el peronismo había ganado. Después de eso vino la crisis interna y en varias oportunidades el pueblo llegó hasta las cercanías del poder. Nunca pudo dar vuelta a la tortilla. Eso fue en la lucha de los 70, fines de los 70, después de la crisis inicial. Eso pasó después de Malvinas, con más de 150.000 compañeros en la plaza, golpeando las ventanas y las puertas de la Casa Rosada y al borde de entrar. Y dos días después se da el fenómeno Malvinas y se da meses más tarde las elecciones y la disolución de esa fuerza popular. Y eso se volvió a repetir 2001-2002. Es decir, cada tanto el pueblo se organiza, se moviliza y llega a las puertas del poder. A veces da un paso más y ocupa el gobierno y otras veces no lo puede ocupar. Y yo creo que las elecciones a nivel nacional cumplen ese rol. Entonces yo creo que el pueblo que quiere un cambio en serio, me parece que no se preocupa mayormente por resolverlo por vía electoral. Por vía electoral se resuelve tener una banca más, una banca menos, un grupo de poder para poderse manejar, poder repartir algunos subsidios, pasajes, etc. Lo cual está bien, pero que no nos engañemos. No se está discutiendo el poder. El poder se va a discutir de otra manera, en otro momento y en otro lugar. Por eso digo que el voto de izquierda, lo que podemos llamar de izquierda como voluntad de cambio social en serio, no, no se votó, no se vota en la elección. Pero no hay una referencia, por ejemplo, cuando vos te encontrás tantas veces en la pantalla con Altamira o con los referentes del Partido Obrero, del PTS o de izquierda socialista circulando invitados a los programas o con los spots publicitarios que también, digamos, con el grado de penetración que tiene la televisión y el papel que la televisión cumple en la creación del imaginario social. De golpe, hoy, hasta el último argentino conoce que existe Altamira y quizás no conoce otras propuestas que por ahí están mucho más cercanas de nuestro pensamiento. Esa misma persona lo mira por televisión de Altamira y tiene algo acumulado en la historia, en la conciencia y en la cultura que le dice que ese no es el discurso con el que va a ganar porque Altamira le está diciendo para que tengamos un legislador. Entonces, ¿qué cambio va a hacer con un legislador en la Cámara de Diputados que tiene, no sé, 300 tipos ahí adentro? Entonces, a este tipo no le cree, o dice. No es que Altamira mienta por mentir, sino que no le cree que vaya a tomar el poder y cambiar la situación. No, el poder seguro que no, pero desde el lugar de diputación es como lo que ellos están planteando, digamos, donde la estrategia publicitaria es, hace falta en el Congreso una voz que denuncie los atropellos, o sea, digamos, denuncia. El pueblo no quiere la mera denuncia, el pueblo en todo caso vota una alternativa de poder o de gobierno, y si Altamira lo fuera, ese discurso sería escuchado de otra manera. Pero cuando Altamira le pide el voto para un par de legisladores, está bien, te lo doy o no, pero no le importa, eso no va a modificar la realidad. Y si al pueblo le interesa modificar la realidad, la busca y la encuentra en la forma electoral de alguna manera o fundamentalmente por otros caminos. Y a partir de ahí la situación cambia. Entonces me parece que el tema de que la pantalla se haya democratizado, entre comillas, no cambia la realidad, no cambia la realidad. La realidad se democratiza cuando las organizaciones sociales crecen, cuando tienen estructuras y políticas capaces de disputar el poder, no porque en una pantalla pueden expresarse otras voces. Yo creo que eso no nos engañemos ni nos confundamos. Al revés, es muy probable que el sistema se fortalezca como un sistema de explotación, ¿no es cierto? ¿Se llama Cristina? Sí, ahí se está llamando Cristina. Uy, justo era eso, lo que me están diciendo. El sistema creo que se fortalece justamente con esa amplificación en la pantalla donde nadie en términos reales cuestiona el sistema. Y no porque no lo quiera cuestionar, sino porque no está construyendo una fuerza capaz de hacerlo porque no está en la vía de esa construcción. Si eso es parte de una estrategia más global y de mecanismos más generales, yo creo que eso no está mal. Yo no me opongo a las elecciones. Lo que digo, si eso es parte de algún objetivo más grande. O que es la política o la política central, digamos. Pero en la Argentina hay una tendencia a lo que yo digo es Juan B. Justismo. ¿Qué es el Juan B. Justismo? ¿No es cierto? La idea de que hoy tenga un legislador, mañana tres, después dos, después siete, después cuatro, después ninguno, y creer que eso va a cambiar. Eso la Argentina lo practicó hace más de cien años y nunca cambió ninguno en realidad. Y que me perdonen los compañeros de la FAB de Wiener, que me perdonen los compañeros del Frente de Izquierda, pero esa es la experiencia de la sociedad argentina. Bueno, a mí me queda una... me quedé enganchada, digamos, con todo esto. O sea, podemos intentar, pero... Estábamos viendo, mientras charlabas, imágenes de la Plaza de Mayo, el domingo a la noche, digamos, de la gente que se acercó a festejar, realmente estuvimos haciendo una cobertura, vimos que había muchos pibes, mucha gente joven, inclusive cuando habíamos hecho la cobertura, cuando fue la muerte de Kirchner, habíamos visto mucho más aparatos, esta vez vimos algo más de gente suelta y mucha, mucha más gente joven. Entonces, en función de eso, te quería preguntar, y a propósito de aquel material que habíamos hecho sobre la muerte de Kirchner, a 10 años del 19 y 20 de diciembre, ¿cómo ves la cuestión? Porque pareciera que a 10 años está como todo muy reencauzado, ¿no? Para las clases dominantes o por lo menos para determinados sectores de la burguesía. Yo creo que sí, que está reencauzado, ese es el sentido de que aquello que plantean, en que estos 10 años, centralmente, han logrado estabilizar y equilibrar de nuevo el sistema. Yo creo que eso ha sido el gran mérito del sistema, de lograr absorber, ¿no es cierto?, la voluntad de cambio que trajo en el 2001-2002 y poderla institucionalizar. Pero por otro lado, también seamos un tanto dialécticos, esa misma incorporación trae estas contradicciones. Yo creo que allí hay un gran porcentaje de juventud que tiene toda la voluntad de cambiar, también o ganas de cambiar. Que se suma pensando en eso. Y que se suma pensando en eso, y creo que eso hay que alentarlo. Que hoy en día verá en lo de Cristina y el gobierno la posibilidad de hacerlo, y que el tiempo irá diciendo de qué manera esos compañeros encuentran o no, somos capaces o no, de ofrecer otro tipo de caminos. Pero creo que justamente lo que el sistema en su proyecto de estabilización tuvo que hacer es lo que genera las condiciones del cambio. Bueno, muy interesante. Y para seguirlo conversando, hoy estuvimos más temprano con Eduardo Lucita, también conversando sobre las elecciones. Estaría bueno hacer algún conversatorio, alguna charla, ¿no?, donde podamos debatir este tema con más profundidad en la que permite este tiempo. Con algunos diputados. Con algunos diputados, pero lo que pasa es que del FIT no tenemos ninguno. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, traemos a alguno igual, los dejamos que vengan a debatir acá. Claro, algún candidato. Bueno, a propósito de esto, vamos a ver ahora, pegado a esta entrevista, al material de la cobertura de hace momentos nada más en Comodoro Pi, por el, digamos, se estaba dando el veredicto en la causa ESMA, creo que todavía no está, nos está acompañando acá Rodolfo Walsh. Es una causa muy importante y, bueno, también tengo que decir que gracias a ver indagado sobre Rodolfo Walsh nos conocimos, Roberto, así que, bueno, hasta la victoria siempre. Y, bueno, vamos a ver ese material y seguimos con más Barricada TV. Vale, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!